El año 2022 se presenta como un año apasionante en cuanto a citas electorales se refiere, empezando por las elecciones convocadas esta misma mañana por el presidente Castilla y León Fernández Mañueco, a las que seguramente seguirán las elecciones andaluzas valencianas y muy probablemente generales. Estas elecciones en Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero llegan con bastante incertidumbre para todos los partidos políticos, y con pocas encuestas recientes salvo esta del electopanel de hace solo unos días, en la que Vox pasaría de tener un escaño a 10 representantes en total, y en la que el Partido Popular obtendría la victoria teniendo que pactar teóricamente con el Partido Verde. Ni que decir tiene que el bipartidismo va a poner toda la carne en el asador para parar el auge de Vox, que a nivel nacional ya aparece con casi el 20% de los votos. Las informaciones tergiversadas y las encuestas de los tezanos del Partido Popular como Narciso Michavila, que al menos ya no le da una pérdida de escaños a la formación liderada por Santiago Abascal, se van a multiplicar por 4. Tan es así que el tezano es particular del presidente de la Junta de Andalucía se ha sacado de la manga casualmente esta mañana una encuesta, en la que otorga Vox solo un escaño más de los que consiguiera en el año 2018 en su primera entrada en un parlamento. Algo verdaderamente difícil de creer cuando el presidente andaluz acaba de implantar medidas anticonstitucionales y discriminatorias al más puro estilo Pedro Sánchez, como es el pasaporte COVID, ante lo que la más que posible candidata de Vox, Macarena Olona, ya ha asegurado que no pasará por el aro y no mostrará sus datos médicos pese a tener la pauta completa. Pero atención porque la locura del Partido Popular no termina aquí, ya que pacta sin tapujo de ningún tipo los presupuestos de Ceuta con el PSOE, firma documentos a través de su plataforma Navarra Suma junto a Bildu, y pide una vez más a Pedro Sánchez que se apruebe una ley de pandemias, con la que poder encerrarnos cuando al dictador autonómico de turno le venga en gana. Poniendo como ejemplo además a Países Bajos, que ha decretado un confinamiento estricto tal y como hacía la diputada del Partido Azul, Ana Pastor, en el día de ayer. Cualquiera diría que desde el Partido Popular se lo están poniendo en bandeja una vez más al presidente del gobierno, que en el día de ayer se marcaba un minialó presidente en Cataluña, que solo llevó a cabo para poder así justificar su viaje en Falcon al Congreso de los Socialistas Catalanes que tenía dos horas más tarde, en el que por cierto se juntó con 1500 cargos tras anunciar restricciones que se tomarán en los próximos días, con dos narices. Por cierto, en este congreso en el que su sanchidad fue recibido el Lord de Multitudes se pudieron escuchar soflamas, como la del que fuera peor ministro de Sanidad de la historia de este país, y ahora diputado en el Parlamento Catalán Salvador Illa, que recuerdan bastante a la de otros líderes nacionalistas. Atención al vídeo. Som un sol poble. Nosotros nos hemos de mantener como un sol poble. Que somos un sol poble. Visca Catalunya Lliure. Un sol poble. De salir en defensa del niño de Canet de Mar ni hablar, más bien justo lo contrario. Eso sí, el riesgo de los socialistas en cuanto a infraestructuras en Cataluña no para y ya casi multiplica por 4 la inversión que se dedica a Madrid, luego que si España enroba. En España los que más roban son precisamente los separatistas y los socialistas, que son tan generosos como los pares de Pedro Sánchez, que bajaron un 55% el sueldo a sus empleados, el año que su hijito llegó a la Moncloa y como premio recibieron más de 700.000 euros como ayudas COVID. Mientras tanto la luz sigue por las nubes con otro récord absoluto, que ya no convence ni a los propios socialistas, entre los que ya hay un 88% que no se cae ante las falsas promesas del gobierno respecto a la factura de la luz. Eso sí, los votantes socialistas y el resto de españoles deberían saber también que este gobierno tiene un plan para los pensionistas que no les gustará demasiado. Y no es ni más ni menos que el recorte de las pensiones durante 36 años al que nos vamos a ver abocados, por la incompetencia del bipartidismo de Partido Socialista y Partido Popular que no han querido abrir nunca el melón. Mientras tanto los sindicatos siguen a la suya engañando a todos los que creen en ellos todavía, y avalan ahora una reforma laboral suave a la espera de que los comunistas como Yolanda Díaz endurezcan su posición con discursitos como estos, que son dignos de una inútil como pocas veces se ha visto en la política española. En una economía profundamente financiarizada, las decisiones que se toman en los accionistas de una empresa no tienen nada que ver con la producción ni con la economía real, tiene que ver con la obtención de dividendos, tiene que ver con la obtención de beneficios y por tanto causando desastres en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa y en el mundo, por supuesto, de los derechos de los trabajadores. Economía financiarizada dice la tipa que no ha pegado un palo al agua en su puñetera vida, de locos como lo sucedido en los comicios en Chile en el día de ayer, donde el líder de ultraizquierda Boric se impuso al homólogo de Santiago Abascal José Antonio Cas en segunda vuelta, obteniendo casi un 56% de los votos. Otro tipejo que a sus 35 años no ha pegado un palo al agua en su vida, que cuenta en España con apoyos como los de las podemitas Yone Belarra y Irene Montero, y con aliados como Cristina Kirchner, Lula da Silva, Pedro Castillo, Evo Morales y hasta Nicolás Maduro, al que en el año 2013 jaleaba tras las elecciones venezolanas. Una malísima noticia para uno de los países más ricos de Hispanoamérica, a la que contribuyeron también los medios del centro centrado, y para muestra un botón. El titular del mundo que no debe calificar a Vox de ultraderecha cada vez que tiene ocasión y que hoy califica a Boric como izquierda dura. Este es sin duda uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, con la izquierda no valen medias tintas, solo vale la oposición total y frontal. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.